¡Sí! ¡Por favor, me gusta saludarte! La cara vista es una luz que ha designado La cara oculta es la resulta de mi idea genial De echarte me cuesta tanto olvidarte Y aunque fui yo quien decidió que ya no manco Y aunque fui yo quien decidió que ya no manco Y aunque fui yo quien decidió que ya no me cuesta tanto olvidarte